Llega el turno los muchachos, vengan para acá, a ver a ver a quién le tengo nuevamente. La gente de Luque que se va acercando en este caso, mi querido amigo, mi querido par, ¿cómo te llamas? Kevin. Kevin, ¿con quién viniste? Solo no me vine. ¿Solari? Sí. El 14 de febrero lo va a pasar solo tan, ¿no? Ya tenés ahí para dar tu chuli. No, solo no me voy. ¿Será? Solo no me voy. No sé si te creo tanto, me parece que voy a tener algo por ahí, pero no te voy a comprometer acá frente a toda la gente que está mirando. Y acá le tengo a mi querido fanático también de Calle 7, él se puso en la casaca de la albirroja. Bueno, en este caso, ¿nombre y con quién viniste? Jason. Jason. ¿Con quién viniste? ¿Solo o con la familia? Solo. Fanático también de Vive la Tarde y de Calle 7, ¿me contaron por ahí? Claro que sí. Bueno, ¿cómo le ve acá a nuestro amigo que dijo que te va a ganar? Dijo, mira, yo no quiero meter polémica, pero dijo, yo le hago 6 a 0 a Jason. Y se ve un contriscante muy difícil. Bueno, vamos a ver qué tan difícil va a estar este duelo. Atención, muchachos. Equipo de Nicole, equipo de Mauro por el otro lado. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Vamos! Ahí está Mauro felicitando a su competidor. Le dijo, me encanta cómo estás moviéndote, me encanta cómo estás metiendo la velocidad. La gente de Luque apoyando a su favorito. Vamos, muchachos, que se puede. Vamos, muchachos, que se puede. Hay un premio, un premio por medio y el honor está defendiendo también en esta competencia. Y en pareja la cosa. Vamos acumulando pelotitas. Ahí está Mauro también dando indicaciones técnicas. Lo mismo, Nicole, con su participante. ¡Qué pareja está la cosa, señores y señoras! Vamos a ver quién se queda con la victoria. Últimos 20 segundos. Ciento que no. ¡Vale, muchachos! A meterle pata. ¡Cuidado! ¡Apera, apera! El premio tiene que cerrar el consejo. El pelota no más tiene que entrar. Lo que usted tiene que entrar en todo el consejo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiene que entrar en todo el consejo! Sí, acá ustedes se confundieron las pelotas porque tenían que entrar dentro del cofre, ¿no ustedes? Ese no vale, no vale doble punto el que entren en el cofre. Bueno, a ver, Nicole, Mauro, por favor, acompáñenme ustedes también, chicos. Acá tenemos dos pelotas, ¿ya sacamos? Dos pelotas afuera que no valieron. Y ahora sí, a ver el team, Nicole. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pelotas por este lado a mi derecha. Vamos a ver el cofre izquierdo. Cuéntenme conmigo, por favor, acá todos los luqueños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, Neeson! ¡Dale, Neeson! ¡Dale, Neeson! ¡Dale, Neeson, campeón!